Me llamo Julia de Bolivia y he tenido la gran suerte de poder participar en este último taller de retiro. Me ha ayudado en muchos sentidos, pero creo que el más importante del que yo me he llevado a este taller tiene que ver con una cita que como esas cosas que llegan, me ha llegado en el momento preciso. Es una cita de Aira que dice lo siguiente. Lo difícil es escribir, no escribir bien. En los talleres literarios se puede aprender a escribir bien, pero no escribir. Para escribir bien hay recetas, consejos útiles, un aprendizaje. Escribir, en cambio, es una decisión de vida que se realiza con todos los actos de la vida. Gracias a Sergio, gracias. Al taller, yo creo que he podido entender eso. Escribir con todos los actos de la vida. Gracias. 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 Gracias.